A la vista tenemos la unidad que ingresó al corralón, se trata de una Nissan Chassis 2010 color plata Un inventario 13BR V0226, un inventario de la unidad Vemos su parte frontal, fascia y parrilla en buen estado, unidades de luces en buen estado No presenta el emblema en la parrilla, el parabrisas en buen estado Tenemos el lado izquierdo de la unidad Sus cuatro llantas están lisas, llantas delanteras sin aire, salpicadera golpeada Puerta con cristal, en buen estado, espejo exterior en buen estado también Aquí vemos el chasis nada más En la parte trasera puro chasis pelón, si presenta Medallon Tenemos el lado derecho de la unidad, sus llantas igual están lisas De esta hasta los alambres se le ven de fuera Este ponte de gasolina, fuera de posición, lo que es la manguera Puerta con cristal, y espejo exterior en buen estado, salpicadera en buen estado, su llanta igual están lisas Tenemos el interior de la unidad, esta unidad es de estándar, tranca de velocidad si funciona Si funciona, el tablero En buen estado, no presenta estéreo En la parte donde va el llavillo está todo roto, está todo dañado No presenta los asientos La computadora, si la presenta Tenemos el motor de la unidad No presenta batería El alternador está fuera de posición Aceite de motor Marca buen nivel Arriba 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 Arriba